Con el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Michoacana, el distinguido académico, médico y político mexicano José Narro Robles suma un homenaje más a su destacada trayectoria y sus contribuciones a México. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México es originario de Saltillo, Coahuila. En 1973 obtuvo en la Facultad de Medicina de la UNAM el título de médico cirujano. En la propia Universidad Nacional se desempeñó como director general de Extensión Académica, director general de Planeación, secretario general de la misma, director de la Facultad de Medicina, entre otros cargos, hasta que en noviembre de 2007 fue designado rector para el periodo 2007-2011, al término del cual fue reelecto para un segundo mandato que concluye en el presente año. En la Administración Pública Federal ha ocupado diversos cargos entre los que destacan el de director general de Salud Pública en el Distrito Federal, secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación y subsecretario de Servicios de Salud en la Secretaría de Salud. Es autórico autor de más de 220 artículos científicos, principalmente sobre temas de educación superior, salud pública, educación médica y administración de servicios de salud. Dentro de los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria, se encuentra la condecoración Eduardo Lisiaga, otorgado por el Consejo de Salubridad General, el reconocimiento al mérito médico, así como los doctorados honoris causa de varias universidades nacionales y extranjeras. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, pertenece a la Academia Mexicana de Ciencia. Es miembro también de la Real Academia Nacional de Medicina de España, así como otras tantas distinciones, razón por la cual el máximo órgano de gobierno nicolaita lo homenajea con este doctorado honoris causa. Gracias. 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 Gracias.